El 2 de octubre de 1968 es una fecha que quedará en la memoria de todos los mexicanos a pesar de los años, ese día el movimiento estudiantil fue reprimido en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco en la capital del país, pero realmente esa tragedia fue el clímax de toda una serie de acontecimientos desde hace muchos años y de un movimiento mundial, por lo que hay mucho detrás que aún no se ha contado. La fase crítica cuando se calienta la Guerra Fría, por lo menos en nuestro ámbito, es el 1 de enero de 59, pues casi 10 años antes del 68, que es cuando Fidel Castro toma el poder. Para ustedes que están muy jóvenes, tal vez no se pueda concebir cómo se va generando toda una situación que llega a la psicosis de los gobernantes. Llegamos a un estado de paranoia. Los problemas pequeños como en Puebla, el de Nava Castillo, el de Elide Gortari en Michoacán, la Universidad Nicolaita, así, se empiezan a polarizar, acá no se valía ser de en medio. En Puebla, o eras fúa o eras comunista, porque los fúas, todo el que no fuera de los suyos, y siguen pensando igual, era un comunista y donde te agarraban te sopeaban. Que viene a desembocar y hacer crisis en los Juegos Olímpicos. ¿Fue por los Juegos Olímpicos? Claro, en ese momento, ambos grupos, ambas potencias, ambas ideologías, ven el momento de poder tomar el poder. A las 17 horas de ese 2 de octubre del 68, se convocó a un mitin público en la Plaza de las Tres Culturas, ahí acudieron diversos sectores de la sociedad, como padres de familia con niños, estudiantes, trabajadores, obreros, entre otros. Los oradores exigían que terminara la represión violenta ejercida por las diferentes fuerzas policiacas, cuando de pronto se escucharon ráfagas de la ametralladora sin saber de dónde procedían. Hasta la fecha, hay decenas de historias donde señalan la participación, inclusive del gobierno de Estados Unidos, aunque para todos, el verdadero culpable fue el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Para nosotros no era raro ver en el Zócalo parado una camioneta de un color verde, verde olivo verde muy oscuro así, que decía UCIS, no lo ocultaban, United States Information Service. Y venían y estaban grabando, filmando, estaban haciendo todo, pero en realidad estaba sucediendo en focos muy pequeños. Tenías enormes extensiones del país que se mantenían en el margen, no. O sea, ¿creea a todos estos años que han pasado? ¿Cree que no era un número de revolución? No, no creo. Yo no creo. No creo, además, no creo que los gringos lo hubieran permitido, ellos hubieran intervenido militarmente. Todavía falta mucho por saber, conforme se vayan conociendo archivos que se han ido abriendo poco a poco. ¿De quién es la provocación? No se podía permitir que esto llegara hasta el inicio de los Juegos Olímpicos. Había que detonarlo antes. Fuera del gobierno o no se dice. Pero puede ser alguien fuera del gobierno. Puede ser que ese batallón olimpio de los guantes blancos y todo, obedeciera órdenes de un militar, pero ese militar no necesariamente obedecía a Marcelino García Barragán. Nunca ha querido que los países latinoamericanos y centroamericanos y México sean países que tengan una decisión propia, ¿no? Siempre sujetos a su sombra, a lo que ellos decidan, a sus designios, a sus políticas. Y entonces, sí, de algún modo, bueno, hay un texto, ¿no?, donde ligan mucho a, o ahora se están dando a conocer papeles en donde se liga a Gustavo Díaz Ordaz, presidente, en ese momento, a gente de la CIA, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay, pues, esa posibilidad. A 43 años de distancia, al parecer los ideales de entonces han ido decayendo, aunque las cicatrices siguen vivas. Nos dejó muchas heridas, que muchas no han cicatrizado. En Puebla todavía esas heridas están abiertas. Todavía les puedes echar sal muy fácilmente. Otras no se han logrado del todo, no se logró del todo que se evitara, pues, o se lograra, se llegara a una transparencia del gobierno clara, entregaran cuentas, que todo estuviera en manos de los ciudadanos. Esa parte me parece que no se ha cumplido del todo, no se ha logrado. Sobre el número de personas que perecieron esa noche, hasta el momento existen versiones contradictorias. El 2 de octubre es un pasaje obscuro de la historia de México contemporáneo que abrió la puerta a un periodo triste de la memoria, conocido como la Guerra Sucia. Además de lo anterior, constituye un recordatorio de lo que no debe suceder en las sociedades democráticas casi libres.